¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Apájame! ¿Cómo es que su nombre? Mi nombre es NERU. Ahora estoy muy concentrado. Mi sueño es muy grande. y yo soy un artistas y yo soy un país de todos los países y yo soy un país 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.